Alcánzame el corazón No encuentro la salida Ya busqué a mi Dios No escucho mi voz Ya perdí la suerte No encuentro la salida Volaré de aquí Esta ciudad perdida No nos va a salvar Abrázame No estoy solo Ni tan loco Buscando otra manera de vivir Abrázame No estoy solo Ni tan loco Buscando otra manera de vivir La bruma obnúbilo mis ojos La ruta es solo un muro rojo Gritan al pasar Gritan al pasar Todos los fantasmas De mi eternidad Enferma este gobierno loco Con su mediocridad Y su voracidad Y su voracidad Busquemos un refugio Que cuando todo esto explote En pocos Quedará Abrázame Abrázame No estoy solo Abrázame Ni tan loco Buscando otra manera de vivir Abrázame No estoy solo Ni tan loco Buscando otra manera de vivir Abrázame 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 No estoy solo Ni tan loco Buscando otra manera de vivir Abrázame 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 Gracias.